Varios youtubers están involucrados en penosos abusos que han afectado a mujeres y niñas. En los hechos no solo están implicados quienes serían presuntos culpables, sino creadoras de contenido que son sobrevivientes de la violencia. Uno de los primeros casos que salió a la luz fue el del conocido youtuber Rix. Luego de años de haber soportado en silencio, la también youtuber Nat Campos contó en su canal la historia de abuso perpetrado por Ricardo González. Y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. El caso habría sucedido en 2017 en una noche cuando se fue de fiesta con amigos. Entre lágrimas, la creadora de contenido para redes aseguró que le daba pena decirle a su familia. Y me daba mucha, mucha pena decirle a mi familia. Me daba mucha pena decirle a mi hermano. Me daba mucha pena decirle a mis papás. Y me daba mucha pena decirle a mis abuelos. Además se explica lo difícil que fue trabajar junto al implicado. Y salían campañas en las que nos buscaban en común y literalmente me las presentaban así. Me las presentaban como de que, está esta campaña, está Rix, quieres o no quieres estar. Su denuncia en redes y luego ante las autoridades tuvo la respuesta del presunto agresor y también el apoyo de gente del medio. Además del descubrimiento de otros casos con otros influencers acusados de fomentar la violencia y acoso en contra de las mujeres. El conocido youtuber Juan Pazurita, además de Wherever Tomorrow, Stretchy y Luisito Comunica, fueron señalados por crear discurso de abuso y hostigamiento en contra de sus compañeras del medio, sin tomar en cuenta que podría ser replicado por seguidores, que en su mayoría son adolescentes y menores de edad. De cada uno de los mencionados salieron a relucir varios videos, como el de Juan Pazurita cuando grabó a una mujer. El famoso creador de contenido, Luisito Comunica, también fue involucrado en la polémica por un video en el que está ingiriendo alcohol en compañía de su ex novia, Cintia Velázquez, conocida como Chule. Las imágenes encienden las alertas cuando este famoso youtuber menciona una frase bastante agresiva. La neta es que el propósito de este juego es ponerte bien peda, para el rato abusar de ti. Aunque su novia lo cuestiona, el mensaje fue difundido en redes sociales. El contenido de Wherever Tomorrow no es tan distinto al de sus compañeros. También fue criticado y acusado de normalizar la violación. Ay güey, sí me caí, no me caí güey, estamos desnudos, pero no sé qué pedo güey. El video donde el youtuber pretendía ser gracioso fue tan rechazado y cuestionado que el personaje pidió disculpas y comentó que no se había dado cuenta de lo que hizo hasta que el público lo hizo entender. En ese momento yo no pensé, fue una estupidez, una pendejada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por las que no lo era. Y fue un error, le ofrezco una disculpa a todas las personas que lo han sufrido. Si pensabas que fueron los únicos involucrados, te equivocas. Eduardo Gutiérrez, conocido como Yayo Gutiérrez, quien inició su carrera en 2008, fue acusado por la youtuber Xpania que contó que coleccionaba fotografías y videos de mujeres. Entre ellos, uno de ella mismo, el cual borró junto a toda una carpeta cuando decidió enfrentarlo y lo salló en su computadora. Finalmente, un caso más salió a la luz. Es el de la youtuber Jocelyn Hoffman, que se hizo eco de la agresión que sufrió Arianna Suárez a sus 16 años cuando acudió a la fiesta en la casa de unos jóvenes. Y tal como lo relata en la denuncia que se hizo pública recientemente, cuatro de ellos abusaron y difundieron el video entre sus conocidos en 2018. El caso escaló a una polémica mayor cuando la youtuber se hizo eco de la agresión e insultó ante sus millones de seguidores a la víctima. Arianna denunció por violación a los cuatro jóvenes y a la creadora de contenido por difundir las imágenes. ¿Qué piensas de esta noticia? ¿Crees que se debería prohibir a los involucrados a realizar contenido para redes sociales? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.